Ha pasado un año y medio y el Partido Socialista ha pasado del gobierno a la oposición. ¿Qué reflexión hicisteis en su diario socialista? Bueno, en principio nosotros por las encuestas que teníamos no pensábamos que podíamos perder las elecciones, ya que, como digo, encuestas nos daban el mismo resultado. Sí habíamos perdido votos, creo que en esas encuestas el Partido Popular era la lista más votada, pero salíamos el 881 y desde luego confiábamos en el pacto que pudiéramos hacer con Izquierda Unida. De ahí a tener mil votos menos que el Partido Popular y que este tuviera mayoría absoluta, pues fue un impacto muy importante. De hecho, todavía casi estamos rehaciéndonos del impacto que nos pudo causar, porque tampoco sabemos que el gobierno puede desgastarnos, pero creemos que la gestión, y de hecho la mayoría de las personas, así nos lo dicen, la gestión había sido buena o incluso buenísima. La segunda legislatura, la del 3 al 7, fue muy buena en cuanto a inversión, en cuanto a cosas que se hicieron, servicios y dotaciones en Tarancón. Y por lo tanto, digo, no pensábamos que por la gestión pudiéramos llegar a esto. Si había una crisis económica, nuestro partido a nivel nacional estaba bastante denostado, sobre todo el presidente Zapatero, y no pensábamos, y si no lo pensábamos en Tarancón, lo pensábamos muchísimo menos que pudiera suceder en Castilla-La Mancha. Todo fue un tanto extraño, y ahora, después del año y medio, pues vemos que es mucho más extraño por lo que está sucediendo, y por lo que tanto la señora Ecospedal como la señora Bonita están haciendo en sus diferentes gestiones. Pero lo cierto es que después de las elecciones, tú eres el nuevo secretario del Partido Socialista del Español en Tarancón. Me imagino que serás el candidato en las próximas elecciones municipales. En cualquier caso, el candidato ya no es secretario general y de momento sigue de concejal. ¿Cuál es el futuro de Raúl Amores? Bueno, muchas cosas. Lo único que sabemos cierto es que yo soy el secretario general desde julio, pero no es cierto, y casi diría que no, que yo vaya a ser el candidato en 2015. Y yo casi porque nunca se puede decir, y menos en política, nunca jamás. ¿Cuál es el futuro de Raúl Amores? Pues el futuro de Raúl Amores, hoy por hoy, es un futuro profesional a 400 kilómetros de Tarancón, que es el motivo, el único motivo, por el que no está presente en los plenos, en las ruedas de prensa, en las comisiones informativas, en la vida pública, podríamos decir, incluso en las procesiones, ¿no? Porque es que no está en Tarancón. Bueno, creo que debemos partir de la base de que Raúl ha sido, y por la marcha que llevamos, lo seguirá siendo el mejor alcalde que ha tenido Tarancón en mucho tiempo, no solamente en la democracia, sino en mucho tiempo atrás. Porque ha trabajado muchísimo por darle la vuelta a Tarancón, y creo que lo ha conseguido, naturalmente, con su equipo. Y creo que Raúl Amores lo único que se merece por el pueblo de Tarancón es agradecimiento, por el momento, agradecimiento. Raúl Amores había dado la vuelta a Carcetín de Tarancón. ¿No te referías al diseño urbanístico, por ejemplo? Se le decía a la alcaldesa, parece que ha sido un pueblo bombardeado. Un pueblo bombardeado por las cosas que se están cayendo, sobre todo en el casco. ¿Por las que se han caído y por los agujeros que se han hecho? No, en los últimos años se han rehabilitado y restaurado más edificios que en todo el resto de legislaturas de la democracia. Porque hay que recordar que en la democracia en Tarancón ha caído el Cine Alcázar, ha caído la Casa de la Condesa, y ha caído lo que está a orilla del convento, que eran las aulas de los curas, de los frailes que había allí. En cambio, en las legislaturas de Raúl Amores se ha restaurado este edificio, el Palacio de los Duques de Riansenes, para utilizarlo como ayuntamiento, el otro ayuntamiento que se ha restaurado, porque estaba muy mal para casas de asociaciones, la Casa Parada, para hacer el museo que ahora mismo tenemos, se ha dado una vuelta a todo lo que es la parte horizontal, o sea, el suelo, de todo el casco antiguo de Tarancón, todo el casco antiguo de Tarancón, desde San Roque hasta San Juan, todo el casco antiguo de Tarancón, y naturalmente podría hacer falta algún tiempo más para poder hacer otros proyectos que teníamos, sobre todo en el casco antiguo, porque lo que es el Tarancón nuevo no necesita ninguna rehabilitación. Pero ya digo que en estas legislaturas de Raúl Amores se ha restaurado muchísimo más que en lo demás, y si me refería a darle la vuelta, me refería a darle la vuelta en servicios, en dotaciones, ahora mismo hay más dotaciones educativas, porque hay una guardería más, hay más dotaciones culturales, sobre todo culturales es lo que más se ha aumentado, porque no teníamos absolutamente nada, hay más dotaciones de deportes, hay más dotaciones sanitarias, hay más dotaciones asociativas, podríamos decir, tenemos dos casas de asociaciones, pero en la biblioteca hay más servicios que antes había, muchísimos más servicios, todas las salas están cubiertas, ahora mismo ya necesitaríamos otra casa de cultura y otra biblioteca, que no se pudo hacer por la llegada de la crisis económica, pero nosotros ya teníamos un diseño de dónde podía ir la nueva casa de cultura, y eso estaba hablado con el presidente Barrera, pero los acontecimientos económicos y políticos para nuestro partido, pues no han hecho posible que esto fuera así. Bueno, la herencia que se ha encontrado en el Partido Popular es todos los servicios y dotaciones que te decía anteriormente, que antes no había, y que si no hubiera gobernado el Partido Socialista en Castilla-La Mancha y en Tarancón, seguramente tampoco lo hubiera habido, porque ya sabíamos lo que hacían los alcaldes del Partido Popular cuando gobernaban en Tarancón, sobre todo en la última legislatura, que es la más parecida al Partido Popular que ahora mismo hay. ¿Cuál es la deuda? Pues la deuda real es la que firma la interventora y la señora alcaldesa. La liquidación del presupuesto y de la cuenta general del 2010, que es hasta donde nosotros tenemos responsabilidad, daba un saldo negativo de 9 millones y pico de euros, que eran 13 de deuda y 4 que nos debía la Junta de Comunidades, 4 de ingresos que teníamos que tener. O sea, son 9 millones y pico, un pico corto, era un pico de gorrión, el que es de la deuda. Naturalmente después tenemos los intereses de los préstamos que pudiéramos tener, pero claro, es que eso lo mete todo junto el Partido Popular, pero todo el mundo sabe que los intereses de un préstamo, perdón, que un préstamo no se paga de una vez, que se va pagando poco a poco según las anualidades que el préstamo tenga. Porque hay que decir que el ayuntamiento de Tarancón, igual que muchos ayuntamientos de toda España, están intervenidos hasta el 2022, no podemos ni movernos sin pedirle permiso al gobierno central, porque nos ha hecho un préstamo, al 6% bendito préstamo, a través de entidades bancarias, un préstamo para que pagáramos presuntamente a los proveedores, cuando si subimos los impuestos, nosotros probablemente con esa subida de impuestos podríamos haber ido pagando a los proveedores y no que la subida de impuestos de los ciudadanos de Tarancón vayan a ser para dárselo a los bancos, para pagar toda la deuda en la que nos ha metido el Partido Popular. ¿Encima de sus posibilidades? Yo creo que nunca. Nunca, porque hasta el 2007-2008 las construcciones eran muchas en Tarancón, el ICIO, el impuesto de construcciones, nos daba mucho dinero, y igual pasaba en las diferentes administraciones. Y por parte de la Junta de Comunidades nosotros hemos tenido unas inversiones, tanto de una parte como de otra, pero sobre todo de la Junta de Comunidades, de 120 millones de euros en los 12 años de legislatura, y por lo tanto yo creo que no hemos vivido nunca, porque a partir de 2008 nosotros también nos estrechamos. Los sueldos de los concejales que estábamos liberados quedaron congelados, incluso en el último año se vieron reducidos. En nuestro caso no había sobres, ¿no? En nuestro caso había un sobre con una nómina con su desgrabación de IRPF y de la Seguridad Social. Yo desde luego no he tenido otro, y creo que mis compañeros, tanto Raúl como Lourdes, tampoco. ¿Pero el Ayuntamiento gastaba más en personal, digamos, en políticos que ahora? El Ayuntamiento de Tarancón tenía un gasto presupuestario mayor, porque además cada uno de los grupos políticos también teníamos una persona de confianza para cada uno de los grupos políticos. Ahora solamente tiene el Partido Popular, y según nosotros también se debería de eliminar, porque ya hemos dicho en otros medios, y lo decimos aquí, que nosotros vamos a presentar un plan cuando nosotros lo tengamos totalmente hecho, para que se reduzcan aún más la partida de lo que son los políticos y los asesores que tiene el Ayuntamiento de Tarancón.